Hola, hola mis amores, que la bendición de Lofi me los acompañe todos los días del mundo, la bendición de mi Francisca, la bendición de mi cuadro de gitanas, pues nada, vamos hoy con el signo de Aries, Aries, el consejo de hoy es para ti, dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, dice así en la tierra como en el cielo, es para el nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes estar en tentación, más libre a nuestro Señor de todo mal, amén Jesús, mira Aries, aquí viene un éxito para ti, en un proyecto, algo que te estás proponiendo, no sé si es un trabajo o algo que quieres hacer específico, un negocio, porque definitivamente viene un éxito, pero en un proyecto laboral, ok, también puedo ver que como tienes, tienes idea de mudarte a una casa nueva o estás en bien, estás vendiendo una casa, ok, porque aquí veo algo relacionado con una casa que llega o una casa que se va, aquí hay una nueva conquista también, veo que hay Aries que van a estar conociendo una nueva persona o que ya la conociste y estás tratando de tener una relación bonita con esta persona, se están conociendo más profundamente, definitivamente con esta carta todo lo que tú te propongas va a ser exitoso, ok, con muchísimo éxito, aquí te puedo decir que tienes que reordenar un poco tus ideas, no partas por la primera, ok, necesitas organizar tus ideas y tomarte un tiempo de aislamiento, de alguna meditación espiritual para tú tomar esa decisión que tú tienes que tomar, ok, no partas por la primera, significa, significa, si te están planteando un negocio, si te están planteando una situación, cualquier situación X, tú no, en el momento no respondas, dile, dame mi tiempo, déjame pensarlo, no sé, déjame analizarlo y mañana te respondo, ok, eso se le dice, no partas por la primera, o sea, no respondas de una, espérate, para que tú puedas analizar bien lo que tú vas a hacer, las cartas definitivamente Aries para ti salieron muy buenas, aquí veo que viene un éxito, viene mucha abundancia, ok, viene abundancia para ti, no sé si te irán a subir el salario, o si vas a cambiar de trabajo, o a quien va a ser generoso contigo, bueno, si viene abundancia para ti, veo comida, ok, veo cosas bonitas, aquí veo que hay personas del signo de Aries, como que van a querer independizarse, como que ya están listos y preparados para un camino solos, es lo que quiero decir, están listos y preparados para decir, bueno, ya son las horas, yo voy a salir para adelante y yo me voy a ir a vivir solo, o sola, y yo voy a sacar adelante mi familia solo, ok, porque aquí veo mucho la autosuficiencia de la persona y la independencia, autosuficiencia en el mejor sentido de la palabra, o sea, que la persona se siente ya autosuficiente para poder emprender una vida sola, ok, tienes mucha confianza en ti, eso es muy bueno, disfrútala todo el tiempo que puedas para que las cosas fluyan y para que las cosas mejoren, ok, ahora te puedo decir que hay una persona que no está muy contenta con esta decisión, o que no está muy contento o contenta con algo que tú hiciste, porque aquí te puedo decir que hay alguien, déjenme encender la vela que se me olvidó, hay alguien aquí que como que yo veo que esta persona tiene como cierto disgusto contigo, ok, cuando esta carta sale, te tengo que decir que aquí hay una persona que no está de acuerdo o no está feliz con algo que tú hiciste o algo que no dijiste, algo no está bien, o sea, esta persona quiere hablar contigo, tiene mucho coraje, esta persona viene con mucho impulso, o sea, si sabes quién es, prepárate para lo que vas a decir, prepárate para que tengas una respuesta, porque esta persona viene a confrontarte, esta persona viene a preguntarte y a reclamarte qué fue lo que pasó, ok, prepárate para que te puedas defender y pues nada, esta persona te va a reclamar, como te dije ya, por algo que tú hiciste, pero no tengas mucha, o sea, no agarres lucha con eso, simplemente prepárate, ok, aquí dice también que tú vas a conocer o que ya conociste a una persona, una persona que es joven, ok, esta persona como que te ha hecho volver al pasado, como que te ha hecho volver quizás a la adolescencia, como que te ha hecho sentir ese amor bonito, ese amor de juventud, ok, dice esta persona te ha revivido cuando tú pensaste que quizás tu corazón ya no iba a querer más, por tanto dolor, por tantos desengaños y quizás por tantas mentiras y traiciones en tu pasado, dice esta persona va a llegar a ti, a darte una nueva luz, ok, a darte una nueva motivación, definitivamente. Cristo bajó del alto cielo, y se envolvió entre las nubes, gracias mamá, y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia, ese espíritu mío es muy misericordioso, donde dice, le está dando misericordia a todas las personas que están escuchando este mensaje, dice misericordia, sea derramada misericordia, para todas esas personas que me están escuchando y que lo necesitan, ok, dice también que tu vida ha estado en un constante movimiento, donde no ha habido la estabilidad y la tranquilidad y la paz que tú has querido, dice, en ocasiones las cosas han mejorado, pero luego vuelven a fallar, dice, no ha tenido esa estabilidad, cuando tú pensaste que todo ya estaba bien, vuelve y nuevo y algo sucede, y dice, eso te ha dado mucho dolor, ok, eso, como que no te sientes, que la vida, como que ha sido un poquito injusta contigo, Aries, pero estas cosas van a cambiar, porque definitivamente las cartas que te salen al principio son muy buenas, ahora, tienes que cuidarte de una traición, porque dice, hay una traición de pareja, aquí hay una traición de pareja, pero también puede ser que alguien te traicione en el trabajo, cuidado lo que haces en el trabajo, cuidado lo que hablas y con quien lo hablas, no confíes en nadie, no confíes en nadie, porque aquí viene una traición que tiene que ver con ámbito laboral y ámbito de sentimientos, dice, también en esta carta tengo que decirte que si vas a hacer un negocio o alguien viene a hacerte una proposición, que sea la persona directa que tiene el negocio para ti, no vayas a hacer negocio con una tercera persona, o sea que fulanito me dijo que vamos a hacer esto, tú, yo y él, no, ese negocio tú no lo puedes hacer, tú vas a hacer el negocio directamente con fulanito si lo conoces, y si no lo conoces ese negocio no lo vas a hacer, ok, porque te va a traer retraso, te va a traer desesperación y tristeza, porque por ahí entonces puede venir la traición, por ese negocio entre tres personas, dice el espíritu, continuamos, dice que en tu vida va a haber un cambio drástico, ok, cuando hablamos de un cambio drástico, no puedo dejar de mencionarte, que puede haber una pérdida, una pérdida familiar, esto siempre es un cambio duro de afrontar en la vida, ok, algo va a pasar que va a cambiar tu vida, sí, te voy a dar un consejito sano, si estás haciendo cosas malas, Aries, déjalo, haz cosas buenas a partir de mañana, a partir de hoy que me estás escuchando, no te dejes llevar por las malas influencias, no te dejes llevar por la ambición, ni por el egoísmo, ni por las ganas de triunfar, a veces es mejor un camino legal, y que todo esté bien, a que nos vayamos a meter en problemas, que en un momento determinado, nos puedan alejar, de lo que más queremos en la vida, que es nuestra, nuestra familia, nuestros hijos, ok, aquí veo que hay Aries, que como que necesitan relajarse un poco, y buscar nuevas expectativas en la vida, o quizás también, por qué no retomar, lo que dejamos atrás, que nunca hicimos, si quisiste estudiar, y no lo hiciste, este es el momento, si querías moverte de trabajo, y no lo hiciste por temor, hazlo, siempre es bueno, un cambio en la vida, y está diciendo, el espíritu, que viene un cambio para bien, o sea, cuando tú cruces el río, del lado allá del río, van a haber sorpresas para ti, aquí hay mucha persona, que te maldice, aquí hay mucha persona, que te envidia, muchas personas que te critican, y lo hacen por gusto, sin tan siquiera conocerte, porque dicen, solo mirarte, o como tú eres, como las personas te quieren, estas personas te envidian, estas personas desean, y piden siempre cosas malas para ti, pero dice Francisca, todos los días del mundo, que tienes que soltar el pasado, que no tengas más miedo, de buscar en el futuro, lo que tú sabes que vas a encontrar, porque señores, aquí si no se arriesgan, ni gana, ni pierde, dice, tú tienes que sanar, esas heridas, que tú traes del pasado, y darle una nueva oportunidad, al amor, ok, dice también, dice Francisca, que si puedes, que te cambies de casa, dice que en esa casa, dice, ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucho dolor, mucha tristeza, dice, mucha gente del mundo, sabe, donde tú vives, y dice, todas las brujerías, todas las hechicerías, las maldiciones, la envían directamente, a esa dirección, entonces, búscate una jicotea, o alguien que tenga una jicotea, que te regale un poquito de agua, donde la jicotea, orina, y con esta agua de jicotea, y espantamuerto, tú vas a limpiar la puerta de tu casa, por tres días seguidos, ok, después que la limpies, por tres días seguidos, en la parte de adentro, porque esta limpieza, la vas a hacer afuera, tira agua para la puerta, y afuera, que corre el agua, y que se vaya, después tú vas a entrar, adentro de la casa, y la vas a cerrar, después que la cierres, vas a coger maíz, y le vas a rociar así, por toda la, o sea, esta es la puerta, verdad, acá, adentro de la casa, le vas a poner, granitos de maíz, con una línea de miel, y vamos a ver, que va a hacer Francisca, con esa obra, después me cuentas, ok, dice que si, que tú tienes que sanar, tus heridas, y que darte esa nueva oportunidad, y mudarte, mudarte, y vas a ver, como esas pesadillas, que tú tienes en la noche, van a desaparecer, dice ella, yo no sé nada, aquí veo, que tú necesitas un equilibrio, y ese equilibrio, te lo quiere regalar Francisca, aquí hay una persona, en tu vida, que está buscando, una segunda oportunidad, o tú estás buscando, esa segunda oportunidad, pero necesitas actuar rápido, y no pensar más, en lo que vas a hacer, sino hacerlo, porque, porque esta segunda oportunidad, se te va a ir, se te va a hacer agua y sal, en tu cara, ok, tú tienes dudas, que quizás con el tiempo, las puedes aclarar, pero es momento, de actuar, de tomar acción, y darle el primer paso, ok, encuentra ese momento preciso, y hazlo, eso que tú quieres hacer, hazlo, porque si no lo haces, vas a perder la oportunidad, de tu vida, ok, aquí hay un hombre, que es muy generoso, un hombre, que es muy buen padre, de familia, un hombre, que es muy enérgico, muy creativo, una persona, que le gusta enseñar, que le gusta dar consejo, una persona, muy romántica, ok, puede ser del signo, de Leo, esta persona, viene de una relación pasada, donde esta persona, dio todo, corazón, cuerpo y alma, y esta persona, la traicionaron, esta persona, está muy dolida, muy dolido, pero esta persona, tiene deseos de amar, nuevamente, porque realmente, tiene mucho amor, en su corazón, dice esta persona, quiere amar nuevamente, esta persona, quiere tener una relación, contigo, esta persona, te encontró, y esta persona, dice que lo más lindo, que le ha pasado, ahora mismo, en su vida, es tenerte, es haberte encontrado, ok, así que te pido, que te des la oportunidad, si esta persona, ya está en tu vida, date la oportunidad, de conocer, a este hombre, o a esta mujer, ok, puede ser una persona, de unos, pasa de los 35 años, y no llega, a los 55, está en ese ámbito, como le decimos, nosotros en Cuba, es un temba, o una temba, esta persona, va a llegar a tu vida, y esta persona, va a traer, mucha, mucha felicidad, lo que ya te digo, viene con mucho dolor, mucha tristeza, de una relación, pasada, pero esta persona, es sumamente, cariñoso, cariñosa, una persona, muy amable, de la cual, te puedes enamorar, muy fácilmente, también te puedo decir, dice mi espíritu, que vienen nuevos problemas, a tu vida, que vienen nuevas situaciones, con personas, y oponentes, que son un poco peligrosos, con personas, que no puedes bajar la guardia, tienes que estar, todo el tiempo, de frente, acechando, y mirando, y tratando, de solucionar, los problemas, lo más rápido posible, y a distancia, ok, abre bien los ojos, quítate la venda, de los ojos, porque quizás, quieren, dañar tu reputación, ten mucho cuidado, si, porque yo veo aquí, una persona, que tiene como pruebas, que tiene fotos tuyas, o un video, yo no sé, aquí hay alguien, que quiere, como que para dañarte, quiere, hacerte ver mal, ante la sociedad, por algún motivo, por algo que hiciste, por algo que esta persona, tiene pruebas, en tu contra, o quiere hacerte ver mal, con tus familiares, mira, para que veas, que no es la madre de familia, que tú piensas, que no es la hija, que tú piensas, mira, esto pasó conmigo, no sé, es lo que estoy recogiendo, ahora mismo, ok, mucho cuidado, mucho cuidado, amores, mucho cuidado, en quien confían, mucho cuidado, a quien llevan, a la cama, a la casa, mucho cuidado, porque hoy son ovejas, mañana pueden ser el lobo, ok, hoy son, la presa, mañana pueden ser el cazador, tengan mucho cuidado, con eso, mucho cuidado, con las redes sociales, no confíes, en nadie, no confíes, en nadie, porque definitivamente, la traición, está en la puerta, de la casa, aquí sale, que hay una persona, que quiere hacer, un viaje de negocio, o quiere ir a visitar, a un amigo, que está lejos, si aquí hay algo, que se va a concluir, pronto con este viaje, es una persona, que hace rato, quiere hacer esto, y no lo ha hecho, es algo que tienes, como sin solución, es algo que quieres solucionar, y no has podido, aquí veo también, que hay una persona, de tu pasado, que quiere regresar a ti, dice, quiere darse, una segunda oportunidad, contigo, dice, esta persona, te ha buscado, quizás no te ha podido encontrar, y en cualquier momento, va a llegar a donde estás tú, esta persona, aquí te puedo decir también, que hay una persona joven, como unos 30 años, que ya conociste, esta persona, llegó a ti, con mucha demora, o sea, quizás la conocías, de un tiempo, y pues, esta persona, ya se expresó contigo, esta persona, llegó lento, pero esta persona, viene con una seguridad, porque esta persona, te ha estado observando, o tú lo has estado observando, a él o a ella, por un tiempo, donde dice, ya son las horas, de conocerse mejor, ya son las cosas, de estar juntos,